Bueno chicos hay cambios en lo que se refiere a la situación de Leo Messi a día de hoy en el Paris Saint Germain vamos en concreto con tres noticias recordemos que fue sancionado con dos semanas de empleo y sueldo no podía entrenar no podía participar en los partidos ni tampoco cobrar su salario se le redujo de esas dos semanas a una la sanción y ahora estaba la duda de si iba o no a jugar contra el Ajaxio en uno de los últimos partidos que va a jugar el argentino con el Paris Saint Germain pues bien se ha despejado esa duda y ha hablado Christophe Galtier el entrenador del Paris Saint Germain que ha comentado lo siguiente de cara al próximo partido he hablado con Leo de su vuelta al grupo y le he encontrado sereno muy motivado para jugar muy determinado para ganar un título de campeón de Francia le he visto muy implicado y va a ser titular así lo dijo en una primera instancia Christophe Galtier que no quiso comentar la sanción impuesta por el club al propio Messi de suspensión de empleo y sueldo que fue recordemos oficiosamente levantada después de que publicara el vídeo en Instagram donde pedía disculpas Leo Messi el crack de Rosario empezó el pasado lunes a entrenar y según su técnico ha sido acogido con alegría y trabajo a lo largo de toda la semana y con ganas de jugar con el equipo actualmente el Paris Saint Germain tiene 6 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado en la LIC 1 el ENS y faltan 4 jornadas para el final por tanto la participación de Messi va a ser muy importante y vamos a ver cómo va a reaccionar el público en concreto y sobre todo los ultras después de estos días y semanas de tensión con dicha sanción a Leo Messi mientras tanto siguen voces autorizadas del fútbol internacional criticando cómo se ha tratado en estos últimos días, semanas y meses a Messi en París en este caso vamos a hablar de dos ex internacionales con Argentina Javier Mascherano por su parte ha querido dejar muy clara su opinión al respecto comentando desearía que Messi vuelva y termine en el Barcelona tampoco sé si están dadas las condiciones pero a título personal me gustaría mucho que pueda cerrar su capítulo volviendo la temporada que viene todo lo que ha pasado del Mundial hasta ahora me imagino que debe tener algo que ver es una lástima porque en vez de disfrutar de un jugador como Leo y lo dejó ahí Javier Mascherano pero Mascherano no ha sido la única leyenda del fútbol argentino que ha querido apoyar a Leo Messi también el Apache Tevez ha querido dejar su opinión en Teice Sports comentó lo siguiente creo que Messi nos hace dar un golpe de humildad a todo el mundo si me decías a mí siendo campeón del mundo que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mates ustedes me tienen que pedir disculpas a mí pero Messi pone el club sobre todo y creo que en ese caso hay que sacarse el sombrero Tevez también quiso ahondar en el trato recibido en el PSG por Messi y dijo después podemos decir miles de cosas de un club que no lo cuidó desde el primer momento que llegó porque es así será por el Mundial o por otra cosa pero no puedes tratar así a un jugador que ha llevado a que el PSG lo conozcan yo he jugado contra ellos cuando estaba en el United y eran un equipo de mitad de tabla así lo dijo Tevez